Ya has anunciado que vas a buscar alianzas en algunos distritos y por otra parte también algún tipo de diálogo, por ejemplo, con el partido Movimiento Ciudadano. En este sentido, ¿estarían dispuestos incluso a aliarse con el PRI? Y por otra parte, ¿cómo van estas negociaciones, estos diálogos, si es que los hay con Movimiento Ciudadano para estas alianzas? Mira, estamos hablando con diferentes actores, teniendo la claridad del objetivo, construir una nueva mayoría de la Cámara de Diputados. Lo demás ya van a ser medios para poderlo lograr. Estamos en la búsqueda de construir acuerdos que sirvan para lograrlo, más allá de cálculos políticos, es qué necesita México. Y por ello, en ese proceso estamos dialogando, avanzando y en cuanto pudiera haber ya cosas más concretas, yo podría informarles. ¿Pero estarían dispuestos, por ejemplo, a alianzas con el PRI más allá del tema distrital? ¿Algún tipo de alianza mucho más grande a nivel estatal, específicamente con este partido? No lo tenemos hoy contemplado y estaríamos en espera de que nos hicieran la propuesta de cada entidad del partido. ¡Gracias!